Muy linda la verdad, tengo que reconocer. Con sus brazos abiertos cruzando de un lado para el otro, mamá, ni un... Le dije, stop, no hagas eso. Regresate a tu sitio. Todo el mundo anda hablando del lío que armó Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres en torno al físico de Lucerito Mijares, por el que fueron duramente criticados al punto de ser cancelados del programa Que Importa, transmitido por Imagen Televisión en México. Pero a todo esto, ¿quién es Sofía Rivera? Aunque últimamente la vimos en el grupo Imagen de México, ella es estadounidense, de padre inmerso en el mundo de los bienes raíces en Estados Unidos y ligado a algunos políticos de los que no se sabe nada, ni tampoco se dice nada, y es mejor que tampoco comentes nada. De ocupación actriz y presentadora, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, curiosamente ha tenido puestos muy interesantes con el sueño americano que cualquier mortal quisiera tener. Desde empezar su carrera en el famoso canal estadounidense E! Entertainment en 2014 para todo Latinoamérica, donde no duró ni un año. En el siguiente 2015 probó suerte conduciendo un programa de música electrónica a través de nada más y nada menos que el canal de Sony. Pero, ¿qué creen? Tampoco pasó del año. ¿Por qué sería? Quizás debido a que está adelantada el tiempo y aún no estábamos listos para entender su peculiar carisma. Eso sí, sin perder mucho el tiempo, dijo Ok, ¿quién quiere Gringolandia? Si puedo romperla en el sueño que todo el mundo busca. La fama en México, ¿verdad? Así es que en el 2016 se integró el segmento de espectáculos en Imagen Televisión, donde dijo Ah caray, de aquí soy y para esto nací. Pues sus pequeñas intervenciones en cine y televisión andaban bien, pero su pasión está en el comunicar y en el envolver al mundo con su original forma de ser. Se casó el 2020 con Eduardo Videgaray, con quien comparte varias cosas en común, entre ellos el humor. Pero ya de prometidos nos daban cátedra sobre cómo meterse en problemas. La primera víctima. Uno. El payasito de la tele. Cepillín. Junio del 2020. No tuvieron mejor forma de referirse al icónico animador como viejo y que por eso nadie lo conoce. Además, Eduardo manera de broma dijo que si lo veía en la calle lo golpearía. Sin embargo, Cepillín alabó la belleza de la conductora de manera educada y solicitó la intervención de las autoridades, pues no eran críticas por su trabajo, sino eran amenazas directas contra el payaso y ya cansado, atinó a frenarlos con mensajes como Ya sacaste boleto conmigo y no perdono ni olvido. Además, le recomendó a Sofía primero ir a criticar a sus familiares metidos en la política. El hijo de Ricardo González intervino y prometieron que si los veían los agarrarían a golpes, pues sin importar la edad del payasito, todavía sabía cómo defenderse. Y el dúo de conductores solo detuvieron sus burlas hasta que nuestro querido Cepillín dejó este mundo en marzo del 2021. Número 2. Alfredo Adame. Octubre del 2020. Aunque la bronca la traía el Mr. Bicicleta con Eduardo Videgaray el 2019, su entonces prometida entró al ruedo para echarle chilito al asunto. Pues en su programa ¿Qué importa? las burlas al cinta negra eran repetitivas al punto de esperar reacciones de Adame, tales como Molesto con este par de mequetrefes. Ni les reconozco ninguna inteligencia, ninguna destreza y ninguna habilidad. Ni absolutamente nada. Se me hacen un par de descerebrados los dos. Expresó Alfredo Adame en un programa de YouTube. Fue entonces que Rivera Torres declaró de forma sarcástica y borluna hacia Adame, Super, sí, de los plátanos que vamos a servir. Confirmó Sofía, quien hizo referencia al tamaño, pues en ese entonces, Adame era tendencia por poner en duda el tamaño de su amiguito, debido a unas supuestas fotos íntimas filtradas del actor. Número 3. Verónica Toussaint, año 2022. Quien declaró que todo estaba bien, pero llegaste tú. Como recordaremos, ella trabajaba inicialmente con Eduardo Videgaray en el programa ¿Qué importa? Y la temática funcionaba, hasta que vimos que se salió de la conducción cuando Sofía Rivera ingresó a trabajar con ella. A pesar de que fue cuestionada si su compañera fue la responsable de su salida, ella desmintió cualquier responsabilidad sin antes aclarar que renunció porque ya hacían cosas que no compartía ni le eran agradables, pero descartó malos tratos. Y claro, naturalmente, se refería al humor ácido y conflictivo que había tomado el programa. Quizás la decisión más sabia, pues luego la vimos trabajar en otra temática del canal como Qué Chulada. Y por cierto, nuestro más sentido pésame a esta excelente actriz y comediante. 4. Con el público. Año 2023. A nuestra hilarante conductora, no se le ocurrió mejor idea que esta vez irse contra el público, presumiendo el sueldazo que le pagaba la Casa de los Famosos México, aunque haya sido la segunda eliminada del programa. Y lo hizo saber directamente en una publicación en sus redes sociales. A lo que Rivera, no se le ocurrió mejor idea que presumir que ganaba 500 mil pesos esté dentro o no. Y además de llamar a panzonas, a todas las mujeres que opinaban. Definitivamente, una joyita a nuestra profesional en la comunicación, titulada en la iberoamericana. 5. New York a Marcos. Año 2023. Ese sería el momento de yabú de toda la nota. Y pues quizás, la más intensa, pues vimos a una Sofía pidiendo respeto para los demás, pues todos somos hijos e hijas de alguien. En ese entonces, New York a Marcos, preocupada por todo el hate que había recibido del público en contra de ella y su hijo en la Casa de los Famosos México, pidió apoyo a la policía cibernética para frenar la oleada de críticas a lo que Rivera Torres escribió en un post donde están esas autoridades cibernéticas cuando estaba haciendo una convocatoria masiva para tirarle sus redes sociales a otros participantes e insultándolos. O sea, ella con todos los demás sí puede, pero ya cuando es con su hijo, ¿no? Todos somos hijos e hijos de alguien. ¡Qué curioso! 6. Sergio Mayer, 2023. Algo que retumbó las redes sociales y generó el rechazo del internet y también del actor Poncho de Nigris fue cuando la conductora, quien se ostenta de joven para siempre, llamó pinche anciano a Sergio Mayer. Acción que después quiso normalizar con un post en sus redes sociales. Aclarando que así suele llevarse con el actor y político, lo que ella considera cariñito. Pues, ¿cómo serán entonces sus agresiones? 7. Poncho de Nigris, año 2023. Ese mismo año, nuestra peculiar conductora se anotó 4 al hilo al tener una confrontación con Poncho de Nigris, quien atinó a llamarla odiosa e insoportable. A lo que ella, muy fiel a su humor, atinó por responder en sus redes sociales. Así que no vamos a ser amiguis. Desestimando importancia a sus provocaciones. 8. Lucero Mijares, año 2024. Y como bien dicen, a todo cerdito le llega su Navidad. El dúo dinámico de las críticas se consagró y también cerró con broche de oro su trayectoria como conductores del programa que importa. Porque esta vez, sí, importó y mucho. No tuvieron mejor idea que engancharse con una persona que recibió todo el apoyo del público y otros conductores. Pues no solo deslumbra talento, sino que cada día se hace querer por su carisma y buena vibra. Y Lucero, la novia de América, como leona que defiende sus crías, logró cancelarlos a pesar de que ellos se habían disculpado. Pues creyó que su comunicado no fue honesto. A lo mejor y le atinó porque después de que le cerraran el negocio a la pareja de conductores, eliminaron su disculpa y volvieron a remeter en contra de Lucerito Mijares. En contra de la misma Lucero, indicando que gracias a ellos ella se hizo viral. Además, esto no los frenaría de seguir criticando y que ahora lo harán con más intensidad. No contentos con eso, también arremetieron en contra de la fiel prensa por prestarse a ser mediática a esta situación. Pues tal parece que alguien le quiere quitar el título a Carla Panini, quizás no en el mismo segmento, pero sí como las personas más criticadas en México. ¿Te sabías su trayectoria? Déjame saber en comentarios y no olvides seguirnos en nuestras plataformas sociales.